Ven a calmar mis males, mujer no seas tan inconstante No olvides al que sufre y llora por tu pasión Yo te daré mi fe, mi amor, todas mis ilusiones tuyas son Oye esa canción que lleva, alma, corazón y vida Estas tres cositas nada más te doy Porque no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Prolongación de la existencia Después tantos esfuerzos y desvelos Para que no les falte nunca nada Para que cuando crezcan lleguen lejos Y puedan alcanzar esa felicidad Y brotan como un manantial los sueños de su corazón Sus almas ya quieren volar y vuelan tras a dos Pero mañana me voy Mañana me dejarás Y pronto, muy pronto, Juanita, tú me olvidarás Juanita bonita Juanita bonita Juanita bonita Juanita bonita, Juanita bonita, Juanita bonita, Juanita bonita, Juanita bonita, Juanita de mi vida Juanita bonita La vuelta de Mandrijo y puso en conocimiento que Tio Caimán se murió Los gallinazos en fila comienzan la procesión Y todos juntos caminan pa' comerse banquetón Corero, ay Tio Caimán te enfermo, Corero, quizás sea muerto Corero, ay Tio Caimán te enfermo, Corero, quizás sea muerto Tarampán, si estarás pensando en mí o no me recordarás Solo sé que yo te quiero con una inmensa pasión Y que mi más grande anhelo es que no olvides mi corazón Corero, eso Eso Tarampán, si estarás pensando en mí o no me recordarás Piense que estos rosales florecerán en vano Y cuando mi alma deje tu cárcel suspirando Yo para tu recuerdo seré como un hermano A quien inútilmente un día esperarás soñando Mas yo desde otro reino recóndito y lecano En el eterno sueño hermana te seguiré adorando Pescadores con su carga pa' vender al puerto de sus amores Donde tienen su querer regresan los pescadores Con su carga pa' vender al puerto de sus amores Donde tienen su querer Pescador habla con la luna Pescador habla con la playa Pescador no tiene fortuna Solo su atarraya Pescador no tiene fortuna Solo su atarraya No sé por qué tan rápido de ti Porque me ilusioné Porque te conocí Si no eras para mí El mundo gira y gira Y cuando gira el chico Quizás nos encontremos Entonces tú sabrás La vida es un sueño En donde al despertar Tú encuentras el final Y el comienzo para Jamás podré olvidar ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿La noche qué? Esas son cosas que pasan Y es el tiempo quien después dirá eso Un río de júbilo y azucena Y el sol cierra su paena Con banderillas de frío Ay, manizales del alba Ay, manizales del sueño Con los zafiros del alba Por dar tu ofrenda Mi ensueño Ay, manizales del alba 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 Frente a tu cuello Renacar El collar de mi cariño Estás en el recuerdo Y entre las cosas Y entre las cosas Las hermosas que yo viví Amor Una ilusión Convertido en ajena Quiero que mi corazón Tu nostalgia es dulce y buena Que eres linda Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Como el cantor De una rosa Romántico, simpático Y enplendido y fantástico Su eterno y enamorado Y eso pa' ella no vale nada Ella prefiere un tipo rico Aunque de amores no le venda Que eres mi amor Que es rico y puro Pero no hay pesos para comprar Un Mercedes pa' los domingos Y un chopper vestido de frac Y una lancha no muy pequeña Por si ella quiere ir a pescar Casita Es lo que pide Para darme una oportunidad Y pensar Que la va tengo Y que la quiero de verdad Yo soy bueno Ella lo sabe Que mi amor es puro y real Lo malo es Que mi amor es puro y real No hay pesos para comprar Ay, nada más Tu fidelidad Pues es grande Eso Tu fidelidad Incomparable Es La de como tú Bendito Dios Bendito Dios Grande Es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Bendito Dios Grande es tu fidelidad Bendito Dios Gracias por ver el video